Nadando crucé el río bravo, no más por vivir contigo Soñando alcanzar tus labios del río desafíe el peligro Por eso de contrabando le llaman a mi cariño Ya llevo tres días buscando, no encuentro tu domicilio Ayer me agarraron preso y anoche dejé el presidio La muerte de un sentinelo va en cuenta de tu cariño Las leyes me están buscando, no sé si darán conmigo Me tienen acorralado y yo sin llegar contigo La pena de no encontrarte es peor que cualquier castigo Dijiste que me adorabas el día que nos conocimos Y yo abandoné mi patria no más por vivir contigo Y sigo de contrabando, llorando y sin tu cariño Las leyes me están buscando, no sé si darán conmigo Me tienen acorralado y yo sin llegar contigo La pena de no encontrarte es peor que cualquier castigo